La lucha por el derecho La lucha por el derecho tiene su sumum, su excelencia, en el derecho político. Cuando Jering habla, en la obra que lleva este nombre, la lucha por el derecho, de que toda la evolución del derecho es en función a las conquistas o alcanzar esa permanente conflagración por alcanzar que se triunfe en la ley una determinada posición, que es lo que viene a decir Jering, y además habla también del derecho privado, por ejemplo, en el derecho público sucede exactamente lo mismo y la máxima expresión del derecho público es el derecho político, el derecho constitucional. Bien, ahora que se están cerrando los colegios electorales en la Comunidad de Madrid es el momento más oportuno para darnos cuenta de ello puesto que con ese cierre de los colegios lo que también se está cerrando una vez más con la participación en esas votaciones es la libertad política, es una vuelta de llave a la cárcel de la libertad política con las votaciones a los partidos estatales puesto que si hay votos jalistas no hay votos a personas y en consecuencia la libertad política es imposible. En este sentido la lucha por el derecho político nos debe centrar la acción de los repúblicos de quienes buscamos la democracia en España o perseguimos la democracia en España y la libertad política en dos ámbitos muy concretos. El primero de ellos es la lucha por una verdadera constitución derecho constitucional que separe los poderes del Estado y de la nación mediante elecciones separadas en origen y en segundo lugar la lucha por el derecho en la búsqueda o en la consecución de una ley electoral que sea verdaderamente representativa. No justa o injusta porque eso no existe lo que puede ser una ley electoral es representativa o no y la que hay ahora solo representa a los partidos políticos en el Estado. Poco a poco el camino a la abstención y además la abstención activa y se ve en redes sociales, en los medios, se va abriendo camino. Esto es un paso de gigante en la búsqueda de la imprescindible hegemonía en la conquista también de la imprescindible hegemonía cultural que lleva de consumo esta lucha por el derecho. En consecuencia, esta hegemonía cultural es clave para la lucha por el derecho, para la libertad política. ¿Y cuál es la garantía una vez que alcancemos una constitución que separe los poderes del Estado y de la nación y una ley electoral que sea representativa, conjugando así los dos elementos esenciales de la democracia? ¿Cuál es su garantía institucional de que esto permanezca? La única posible es la república constitucional. Esa es la construcción institucional que garantiza, mediante instituciones inteligentes, la separación de poderes y el principio representativo. Creo que hoy es un buen día para reflexionar todo esto. Nosotros hacemos al revés que hacen las gentes de la situación, que es reflexionar un día antes de las elecciones para ser esclavos durante cuatro años. Quizás nosotros debamos hacerlo al revés y después de que ahora se cierren los colegios electorales, reflexionar por el camino que queda para la acción, por la libertad política, por la lucha, por ese derecho, por ese derecho constitucional, por esa verdadera representación dentro de los próximos cuatro años, para llegar a esa hegemonía política y cultural y que no se vaya a votar a las elecciones, puesto que la abstención en sí misma es simplemente deslegitimadora. No nos va a traer esa libertad política. Debemos seguir en esa constante lucha por el derecho en otros terrenos, pero es requisito sin encuano. Por eso nosotros, y como he dicho antes, con esto termino, reflexionamos no antes de votar, sino después de que los demás hayan votado. Ellos reflexionan un día para ser esclavos cuatro años y nosotros, después de que ellos hayan votado, reflexionamos hoy para seguir en la acción otros cuatro años más. ¡Suscríbete al canal!